Hola Iglesia, te saludo de nuevo desde mi casa y espero que estén siendo una bendición para ti estos devocionales y que nos estén ayudando a caminar en un mismo espíritu. Hoy me he maquillado, me he arreglado para este devocional, para poder grabar, como decía un meme que veíamos en las redes estos días, que le decía uno a otro, pero chico, ¿para qué te arreglas? Pues para ir a la cocina, no hay de otra, no hay más sitios a donde ir y sienta bien de vez en cuando arreglarse un poquito, así que me he maquillado para este devocional. Echo de menos a mis chicas que me maquillan todos los domingos y me dejan súper guapa, os doy un saludo desde aquí chicas, os quiero, os extraño y mi rostro os extraña también, pero un besito muy fuerte. Y antes de meditar en el versículo que el Señor ha puesto hoy en nuestro corazón para poder compartir, quería dejarte un consejo para tus tiempos de oración estos días, percibo o no sé si estarás de acuerdo conmigo que parte de lo que trae este virus y todos los acontecimientos que están pasando, que es bien espiritual también el asunto, no te quedes con solo un tema físico de enfermedad, hay algo espiritual muy fuerte en todo esto, que quiere mover nuestro corazón a la tristeza, a la falta de fe, a un espíritu de muerte, como hemos comentado en otras ocasiones, pero percibo que una de las cosas con las que estamos batallando es con el desánimo y lo que, la sensación que yo me quedo es que no es un desánimo permanente, porque por momentos nos conectamos a la palabra y encontramos oportunidad en todo esto que está pasando y nos llenamos de fe y de visión, pero es como un desánimo que como olas del mar, como que quiere venir a tumbarnos, así estás tú tan en otro rollo en tu casa y de repente ¡pum! te invade. Entonces mi consejo, te animo a que en ese momento no lo permitas quedarse ni un solo segundo. El desánimo es un espíritu que quiere, que viene y que quiere hacer habitación en tu corazón y quiere quedarse y viene con un montón de argumentos para tomar tus pensamientos y quedarse y te animo, te exhorto a que no lo permitas, a que en el momento que sientas que viene un mínimo pensamiento de desánimo, te pares, lo reprendas, lo eches fuera, declares la palabra, declares la esperanza que hay en Cristo y puedas echar mano de esos versículos que aprendemos en discipulado. Esto es un buen momento para que tiremos de ese depósito, ¿no? Y ese es mi consejo, que no lo dejes quedarse, que en el mismo instante que viene, ahí donde estés, estés haciendo lo que estás haciendo, lo eches fuera en el nombre de Jesús y empiezas a reprender y a declarar vida y a declarar esperanza y las promesas que el Espíritu Santo en ese momento te recuerde. Y quiero leerte un versículo que yo creo que indudablemente en estos días a muchos habrá venido a nuestra mente y está en Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 17, te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, ahora oí esto, vosotros los que decís, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allí un año haciendo negocios, ganaremos dinero y ni siquiera sabéis lo que será mañana de vuestra vida. Sois como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. Lo que debéis decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En cambio insistís en hablar con orgullo y todo orgullo de esa clase es malo. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Yo creo que muchos hemos pensado estos días en estos versículos cuántos planes hemos tenido que cancelar en estos días. Incluso como iglesia hemos tenido que cancelar un montón de actividades hasta nuestro congreso anual y como nosotros iglesias en todo el mundo han tenido que cancelar planes que habían hecho con buenas intenciones y quizás mucho dentro de un plan de Dios y planes personales como viaje. Como dice el propio versículo, ¿tú qué planeas hacer un viaje? ¿Cuántos viajes hemos suspendido en estos días? Mi propio esposo tenía un viaje y hemos tenido que cambiar el billete de avión y así el mundo entero, no sólo nosotros desde Madrid. ¿Cuántos planes hemos tenido que cambiar a causa de este acontecimiento que nos ha sobrevenido, que no lo esperábamos? No sé si algún profeta lo percibía o lo veía, pero nos ha pillado por sorpresa, no lo esperábamos y ha sido algo tan fuera de nuestro control que nos hemos visto todos metidos en un cambio total de nuestras vidas. Y volviendo a este pasaje que nos narra algo parecido a lo que estamos viviendo, en sí lo que Dios nos está hablando es sobre el orgullo que hay en nuestro corazón y sobre la falta de confianza en Dios. Sobre cómo el texto mismo dice, en cambio insistís en hablar con orgullo. O sea, cuando hacemos planes y no nos damos cuenta que Dios es soberano y de un soplo Dios puede cambiar las circunstancias. Él es soberano. Él dice el qué, el cómo y el cuándo. Y cuando nos desconectamos de esa realidad, solamente eso provoca que aflore el orgullo en nuestro corazón. El orgullo es el que provoca que no confiemos en Dios, que hagamos planes pensando que van a salir bien y que Dios va a estar ahí avalando todos nuestros planes. Pero estas situaciones como estas nos hacen humillarnos. Lo contrario al orgullo, provocan humildad en nuestro corazón, teniendo que reconocer que por muchos planes que hiciéramos, si Dios para todo, allá tenemos que someternos a lo que Él diga. Él es Dios. Y no sé si te acuerdas que el último domingo que estuvimos presencialmente juntos, hablamos sobre la misericordia. Y la misericordia de Dios tiene una parte que es para todos, no sólo para su pueblo, no sólo para sus hijos. Y quiero leerte un versículo que está en Hechos 17, 25. Dice, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo. Y esta es la parte que quiero que te quedes. Pues Él es Pablo hablando de Dios en ese famoso discurso del aereópago. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. No podemos olvidarnos, Iglesia, que tenemos un Dios soberano, que Él es el que da vida, Él es el que pone y quita la vida. Él es el que mueve el universo. Y con esto, una de las cosas que yo creo que estamos aprendiendo es que frágil es el ser humano. Dios en un momento, si permite que cosas pasen, no nos levantamos por la mañana. O sea, es Dios el que decide las cosas. Es Dios el que nos da vida cada mañana. Es Dios el que nos da oxígeno para vivir un día más. Así que no nos puede hacer otro efecto más maravilloso toda esta situación que humillarnos, que el corazón nuestro se humille ante el Dios soberano y que todo lo puede y que todo lo mueve y el único que da y quita vida. Ese es nuestro Dios. Humillémonos bajo su mano en estos días. Querida Iglesia, os amamos y seguimos conectados. Mañana tenemos otro devocional especial de alguien también de la Iglesia. Así que estate atento y serán días de mucha bendición. Os queremos.